Llega LG Optimus L9, el nuevo smartphone de la gama Optimus. Una experiencia visual a lo grande con un diseño ultrafino. Además de una gran pantalla de 4,7 pulgadas, Optimus L9 dispone de tecnología IPS que permite disfrutar de colores más reales, no saturados y de imágenes más nítidas. Su gran superficie junto con la resolución de pantalla resultan ideales para navegar de forma más fácil y cómoda por Internet sin necesidad de hacer scroll. Su batería altamente eficiente ofrece un 30% más de capacidad gracias a la tecnología SIO Plus, lo que repercute en una mayor autonomía. Este aumento de la capacidad, sin embargo, no afecta al peso ni al diseño del terminal. Funciona sobre el sistema operativo Android. Con Optimus L9 podrás acceder de forma rápida y sencilla a una serie de funciones que te harán más cómodo el día a día. Como Quick Memo, que permite hacer capturas de pantalla para poder anotar o dibujar sobre ellas y compartirlas al momento de una forma fácil y rápida. Un smartphone que te facilita las cosas. Con un simple gesto podrás cambiar la disposición del teclado según el formato de pantalla para escribir de una manera más cómoda. Su cámara de activación por voz permite realizar una foto de forma automática diciendo la palabra CHIIS para realizar el disparo sin necesidad de tener el móvil en la mano ni pulsar un botón. L9 también incluye Quick Translator, un escáner traductor de palabras o de frases que permite traducir textos a más de 60 idiomas. LG Optimus L9. Diseñado para ver y ser visto durante mucho más tiempo. Glop Button Gop Button L9 cs